Imposible cubrir solicitud de escuelas públicas y adquirir un velador para evitar robos en las instituciones, ya que desde hace 10 años no se cuenta con nuevas plazas para esa área. Así lo asegura el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ubaldo Ávila. La Secretaría de Educación Pública ya tiene más de una década que no nos da una plaza más de servicio de intendencia. Y lo único que hacemos es generar la movilidad con algunas jubilaciones que se van presentando o algún tipo de renuncia. Pero creación de nuevas plazas no tenemos ninguna. El subsecretario de Educación invitó a los directivos a que conjuntamente con los padres de familia planeen la seguridad de la institución a lo largo de este mes sin actividad escolar. El señor director de cada plantel educativo debe hacer lo propio para dejar las instalaciones en manos de los padres de familia. Requerimos que los padres de familia vean a la institución como parte de ellos, que vean a la institución como parte de la colonia, como parte de su patrimonio, para que el padre de familia junto con el personal, en el caso donde sí tenemos personal, me refiero de intendencia o velador, puedan conservar los espacios. Destacó la importancia de la vigilancia coordinada en los accesos de las escuelas, ya que los atracos a instituciones educativas durante periodos vacacionales representa un impacto millonario. Mucho dinero, mucho dinero. Y no te lo puedo cuantificar porque no solamente roban lo que es de la secretaría, porque también hay equipos que los padres de familia compran, que el padre de familia hace aportaciones. Por ello, es una inversión millonaria, lo que lamentablemente en los asuntos de atraco se ven disminuidos, se ven afectados. Recordó que el recurso que se utiliza para equipar las escuelas es público, y además los padres de familia realizan generosas donaciones económicas para mejorar el servicio en las escuelas, por lo que es un bien común que toda la sociedad debemos de cuidar. Con imágenes de Iván Barraza, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa.